y buenas tardes chicos hoy jueves 19 de agosto vamos a trabajar el curso de religión pero primero chicos vamos a saludar a quien a nuestro amigo a nuestro amigo jesús muy bien chicos vamos a empezar así manito derecha arriba que vamos a rezar en el nombre del padre en el nombre del hijo en el nombre del espíritu santo amén junto a mis manitos para conversar con mi amiguito jesucito niño jesucito manso corderito haz tu nidito en mi corazoncito hazlo bueno con mamá con papá con mi mis y con mis compañeritos y con su permisito me voy a estudiar en el nombre del padre del hijo del espíritu santo muy ya chicos muy bien vamos a empezar y vamos a ver quiénes han venido el día de hoy chicos pero no hay que desabrigarse a porque este señor es muy engañoso este señor sol que ha salido es muy engañoso en si nosotros nos desabrigamos nos vamos a enfermar porque todavía estamos en la estación de invierno ya chicos y en la estación del invierno hace mucho bueno y no nos tenemos que desabrigar ay 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 no hija te vas a enfermar en la primavera comen helado ahí coman helado ahorita no Ahorita no vamos a ver Porque estoy haciendo tarea Ah, ya, claro, claro, muy bien Muy bien, chicos Entonces, ahora sí, vamos a Vamos a ver Quienes han venido el día de hoy A clase, ¿sí? A ver, vamos a ver ¿Quién vino ya al jardín? ¡Sí! ¡Papí, Dios! Ah, muy bien, escuché ¡Hace! Fabricio, Fabricio Fabricio llegó ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Hace! ¡Ay, ay, ay! Chicos, quieren hablar fuerte, pues No escucho, yo Ya les he dicho ya ¡No, te reto fuerte! ¡Se me va a tomar la voz! ¡Qué pasa, Fabi! Este no me escucha Es que se les escucha Muy despacio Ya, ya está bien Pero tampoco No griten ¡Buenas tardes, Julián! ¡Hablen fuerte! ¡Hablen fuerte! ¡Pero no griten! ¡Y ellos hablan! ¡Ya! ¡Hablen fuerte! ¡Hablen fuerte, pero no griten! ¡Yo! ¡Ya la escuché a mí! ¡Hablen fuerte! ¡Hablen fuerte! Yo escucho varias voces al mismo tiempo Yo voy a empezar a cantar, ¿ya? ¡Ya! ¡No griten! ¡Muy bien! Ahora de nuevo, ya de nuevo ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Aquí a Carol! ¡Aquí a Carol! ¡Ah, ya! ¡Muy bien, muy bien! Ahora sí, escuché de dos Espérenme, ah ¡Carol! ¡Carol! ¡Carol llegó! ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Eje! ¡No griten! ¡Eliarvín llegó! ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Aquí a Carol! ¡Aquí a Carol! ¡Aquí a Carol! ¡Aquí a Carol! ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Julian! 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 ¡Julian llegó! ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Matí en Muñoz! ¡Matí en Muñoz! ¡Matí en Muñoz! ¡Matí en Muñoz llegó! ¡Quién vino hoy al jardín! ¡Julian, Luis! ¡Ya dije Liarvín! ¡Ya dije Liarvín ya! ¡Fabricio! ¡Ya dije también Fabricio, ¿verdad? ¡Julian! 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 ¡Ay, así! y primerito dije, ¿qué más ha venido? ¿Dónde está Adriánito? Que no lo veo. ¿Dónde está Adriánito? Te veo. ¡Ah, Adrián! ¡Ah, Adrián! Ahí está, muy bien. Adrián, Adrián, Adrián no llegó. ¿Qué más me falta? ¿Quién vino? ¡Alessandra! Eso, ¡Alessandra! ¡Alessandra! ¡Alessandra llegó! Muy bien, chicos. Yo me imagino que en unos cuantos minutos y ya me imagino que entrarán, chicos. Todavía no entra Fernanda ni Benjamín. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella es mi amiga? Ajá, muy bien, muy bien. Yo fui a su cumpleaños. ¿Hoy día es su cumpleaños? Mamá, yo fui a su cumpleaños. Ah, tú fías a su cumpleaños. Ah, ya. Es que viven cerca, creo, ¿no? Viven por ahí, ¿no? Ah, este... Sí, vive cerca, sí, vive cerca. Sí, vive cerca, como en la... en la casa me llama Berni, ahí vive. Ya, muy bien. Ya, chico. Ya, chico. Ya, chico. Ya, chicos, ahora sí vamos a empezar. Muy bien. Muy bien. El día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca de un tema muy importante, ¿ya? Y quiero que presten mucha atención, ¿ya? Les voy a compartir un video para que ustedes vean de qué vamos a hablar, ¿ya? Un momento, un momento. Un momento. Un momento. Ahorita, ahorita les... Ahora sí les comparto, ¿ya? Me avisa si se escucha, porque acá algo se tiene que poner, creo. Dice, por favor, hija, ayúdame. Un ratito, un ratito. Acá se tiene que poner algo para que el audio llegue, no sé qué... Un momento, por favor, un momento, por favor. Un momento, por favor. Ayuda. Voy a contar un cuento para conocer un poquito más, que es la iglesia. La iglesia no solo es un edificio, un edificio donde nos reunimos todos los cristianos. ¡Sí, se escucha! Es una gran familia. Todos somos la gran familia de la iglesia, formada por Dios Padre, por Jesús. Y todos nosotros, los cristianos, todos juntos, formamos la iglesia. ¿Y quién fundó la iglesia? La fundó Jesús. Y luego sus doce amigos, los apóstoles, continuaron su trabajo y su misión. Los primeros cristianos se reunían, compartían y seguían las enseñanzas de Jesús para anunciar la buena noticia y continuar su misión. ¿Y quiénes forman la iglesia? Pues la iglesia la formamos todos los cristianos del mundo. Sí, sí, allí donde hay un cristiano, hay iglesia. La iglesia la construimos todos. Está formada por los sacerdotes, los religiosos y los laicos. ¿Y qué hacemos en el edificio de la iglesia? Pues allí nos reunimos y celebramos la Eucaristía. Escuchamos la palabra y compartimos la palabra de Dios. Porque todos juntos somos iglesia. Y estos días, más que nunca, necesitamos estar unidos y ser iglesia. ¿Cómo? Pues ayudando a los más necesitados, llevando nuestra alegría, compartiendo, algunos cuidando a las personas que están enfermas, escuchando y apoyando a las personas que lo necesitan, llevando nuestra fe, felicidad e ilusión a todas partes, siendo un hijo más generoso, llevando siempre nuestra vida e ilusión como cristianos. Porque así, todos juntos, como iglesia, venceremos y todo va a salir bien. Pongo de nuevo el video para que lo puedan ver. ¿Han entendido de qué habla el video? O les pongo nuevamente. Les voy a poner nuevamente, pero quiero que estén atentos porque luego voy a preguntar, ¿eh? Ya. Me avisan si se escuchan. Os voy a contar un cuento para conocer un poquito más que es la iglesia. La iglesia no solo es un edificio, un edificio donde nos reunimos todos los cristianos. Es una gran familia. ¡Sí, yo la escuché! La gran familia de la iglesia. ¡Entendido! Por Dios Padre, por Jesús. Por Jesús. Y todos nosotros, los cristianos, todos juntos, formamos la iglesia. ¿Y quién fundó la iglesia? La fundó Jesús. Y luego sus doce amigos, los apóstoles, continuaron su trabajo y su misión. Los primeros cristianos se reunían, compartían y seguían las enseñanzas de Jesús para anunciar la buena noticia y continuar su misión. ¿Y quiénes forman la iglesia? Pues la iglesia la formamos todos los cristianos del mundo. Sí, sí, allí donde hay un cristiano, hay iglesia. La iglesia la construimos todos. Está formada por los sacerdotes, los religiosos y los laicos. ¿Y qué hacemos en el edificio de la iglesia? Pues allí nos reunimos y celebramos la eucaristía, escuchamos la palabra y compartimos la palabra de Dios, porque todos juntos somos iglesia. y estos días más que nunca necesitamos estar unidos y ser iglesia. ¿Cómo? Pues ayudando a los más necesitados, llevando nuestra alegría, compartiendo, algunos cuidando a las personas que están enfermas, escuchando y apoyando a las personas que lo necesitan, llevando nuestra fe, felicidad e ilusión a todas partes, siendo un poquito más generosos y llevando siempre nuestra alegría e ilusión como cristianos, porque así todos juntos como iglesia venceremos y todo va a salir bien. Ya chicos, ahora sí les voy a preguntar. Voy a preguntar porque han estado atentos, ¿verdad? El niño que me quiere responder levanta su manito para yo preguntarle y decirle, ¿ya? A ver, ¿quién me dice qué es la iglesia? Según el video que hemos visto, ¿qué nos dice de qué es la iglesia? A ver, Fabricio y luego Yulia. ¿Qué es la mamá? Ya, uniré de tres personas. Muy bien, muy bien. A ver, Yulia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo hijo? ¿Cómo no te escuché? ¿Qué es la iglesia? ¿Orar? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Orar? ¿Orar? Ya. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes conforman la iglesia? Axel, esto te pregunto a ti. Axel, ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Tú te llamas Axel? Sí, sí. Y yo me llamo Axel. Tú sí te llamas Axel. ¿Quiénes conforman la iglesia, Axel? Tu audio, tu audio. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Formó Jesús. ¿Cómo, cómo? Jesús. ¿La iglesia lo conforma Jesús? ¿Sí? No. Vamos a ver. Espérame, no. Vamos a escuchar a Karol, ¿ya? Karol, ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Escucha? ¿O nosotros? Todos nosotros. Todos nosotros conformamos la iglesia, chicos. ¿Ves Axel? ¿Ves? Y así dicen, mis, yo ya escuché ya. Yo ya vi el video, dicen, ¿no? Todos nosotros. Yo ya dije eso, mis, antes. Ah, antes fue, pero tenía que volver a repetir si estás seguro, pues sí, hijo. Muy bien, chicos. Entonces, otra pregunta. ¿Quiénes representan la iglesia? No he escuchado. ¿Quiénes representan la iglesia? Alguien. ¿Alguien sabe? Sí, nosotros y el Padre y Dios. Los cristianos. Ya. ¿Está en el acto? No, miren, nosotros formamos la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que creen en Dios. ¿Ya? Ajá. Ustedes se han visto cuando ustedes se persinan, ¿qué palabras dicen cuando ustedes se persinan? ¿Qué dicen? En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Cuando ustedes dicen Padre, ¿a quién se refieren? ¿Saben a quién se refieren? No. A Diosito, misa, Diosito. Cuando dicen Padre, me dicen Diosito. Eso. Cuando ustedes dicen en el nombre del Padre, se refieren a Dios. A Dios. Cuando dicen en el nombre del Hijo, ¿a quién se refieren? A Dios. Nosotros, misa, Diosito. No, no, no. Escúchenme, escúchenme. Jesús, Jesús, misa, Jesús. Cuando ustedes dicen en el... Jesús, misa, les voy a explicar, miren, escúcheme, escúcheme, escúcheme todos en silencio para que me puedan entender. No. Miren, chicos, la iglesia es representada por tres personas, ¿ya? Tres cuerpos, se les llama. Que son Jesús y el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros nos persinamos, decimos en el nombre del Padre, el Padre quiere decir Dios en el nombre de Dios, del Hijo, quiere decir Jesús en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo viene a formar la unión de Jesús y de Dios. ¿Ya? Ahora, chicos, ustedes han visto que la iglesia lo conforman todas las personas, ¿verdad? yo les pregunto, ¿a la iglesia podrá entrar un niño, un anciano, un hombre, una mujer, un blanco, un moreno, un chinito, un alto, un gordo? ¿Tiene que entrar a la iglesia? Sí. Sí, ¿verdad? Porque la iglesia no distingue color, ni raza, ni edad, ni sexo, ¿verdad? La iglesia somos todos, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, en una parte del video dice, la iglesia no solo es un edificio, ¿qué quiere decir con eso? Que la iglesia no solo es el lugar, no solo es ese lugar donde nosotros vamos, que vemos que hay una cruz, no, eso no solo es la iglesia, la iglesia también puede ser en tu casa, ¿sabes por qué? Porque dentro de esa casa hay personas que creen en Dios, también forman una iglesia. ¿Por qué? También, chicos, la iglesia, nosotros entramos a formar parte de la iglesia, ¿saben cuándo? Cuando a nosotros nos bautizan, ¿ya? En la iglesia, miren, les voy a mostrar cómo es la iglesia, imágenes de la iglesia les voy a mostrar para que ustedes vean, ¿ya? ¿Ya? Aquí está. Ahí está, imágenes de las, así son las iglesias. Las iglesias tienen puertas grandes. ¿Por qué? Porque en esa puerta cuando se abre pueden entrar muchas personas. la iglesia también tiene ventanas grandes, miren, unas ventanas de vidrio que son bien grandes. Muchas de esas ventanas tienen la imagen de Jesús o la imagen de otros santitos o la imagen de la Virgen María. Las iglesias también tienen esto de acá. A ver, vamos a ver quién me puede decir qué son esto de acá que voy a encerrar en un círculo de color amarillito. ¿Cómo se llamará? ¿Saben? Campana. Campana, ¿verdad? ¿Saben por qué las iglesias tienen campanas? Porque cuando se va a empezar a realizar una misa la misa no, sino que tocan, tocan la campana y la campana es como anunciar que el va a empezar la misa, la misa. Ajá, la campana es el anuncio que tienen que venir a la misa porque la misa ya va a empezar. ¿Ya? Las iglesias también tienen esto de acá. La cruz. ¡Es la cruz de Dios! ¡Eso! La cruz de Dios. Chicos, muchas personas dicen que cuando tú, ustedes tienen algún problema o están agobiados por una situación y ustedes van a la iglesia y como en la iglesia es la casa de Dios y ustedes empiezan, ustedes, la mayoría de las iglesias tienen, ustedes han visto cuando a Jesucristo lo crucificaron, estaba así, ¿verdad? La mayoría de las iglesias tiene eso, a Jesús que está en la cruz crucificado. Cuando la mayoría de personas tiene problemas, va a la iglesia. ¿Por qué? Porque sienten que están más cerca de Dios. Van a la iglesia y le empiezan a contar a Dios lo que los está agobiando. Sí, dime, Adrianito, ¿me estás hablando creo, hijo? La iglesia, lo amarillo es la campana. Ajá, la campana es de color amarillo, muy bien, muy bien. Y listo, el sol está así para pintar. ¿El sol está arriba? Ajá, es, exacto, ajá. Van a pintar al sol de la grasa. Ah, esta imagen de acá, sí, ahí está el sol, esa es una imagen de una iglesia para que coloreen, pero no, esas no son las hojitas que vamos a hacer, hijo, solo les estoy mostrando para que ustedes vean cómo son las iglesias. Pero no hay que confundirse, chicos, porque hay otro lugar que también tiene una cruz. Sí, Danielito, dime. Sí. Dime, te escucho. Y te van a ver un sol pintado también. Ahí hay un sol pequeño y ahí hay un sol grande. Ajá, exacto, a ver, a ver, un ratito, vamos a ver. ¿Dónde hay tres soles? ¿Dónde hay tres soles, Adrianito? Sí, el primero, luego el segundo que es el chiquito y luego el otro que es el más grande. Ah, este de acá, este, ¿a eso te refieres? Sí. Ah, ya, claro, esas son diferentes iglesias, ¿verdad? Ahí, mira, tenemos esta iglesia que está así, acá hay otro tipo de iglesia, acá hay otro tipo de iglesia. Lo que ustedes tienen que saber, chicos, es que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia formamos todos, todas las personas formamos la iglesia, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ahora, como les he mostrado cómo son las iglesias, ustedes ya van a saber. Les estaba diciendo que hay otro lugar que también tiene la cruz, no sé si ustedes habrán visto, hay otro, hay otro servicio que también tiene la cruz. ¿Ustedes se acuerdan o pueden darse, pueden, eh, saber de qué está hablando? ¿Cuál? 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 El cementerio. El cementerio. El cementerio, ya, pero también hay otro lugar, hay otro lugar que tiene una cruz. cuando usted se acuerdan enfermo, ¿a dónde los llevan? Cuando estamos enfermos, la mamá, ¿dónde nos lleva, chicos? En el hospital. En la escuela. Y al hospital porque ahí se curan. Ajá, en el hospital, chicos, también hay algunos hospitales que tienen una cruz. Se curan y los doctores lo revisan. La ambulancia también, mismo. Exacto, la ambulancia también. ¿Por qué? Porque esa cruz significa emergencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Cruz roja también. Ajá, eso, muy bien, muy bien, chicos. Entonces, ahora sí vamos a empezar a trabajar nuestras hojitas, pero antes de eso les voy a decir, ¿saben quién fundó la primera iglesia? Esa historia de repente no la he contado, pero antes, antes, en la época de Jesús, ¿se acuerdan que yo les hablé de los doce apóstoles? Jesús doce discípulos o doce apóstoles que eran las personas que acompañaban a Jesús. Uno de ellos que fue, se llamaba Paulo al inicio, Paulo, Paulo, él era una persona que traicionó a Jesús, ¿ya? Porque lo había negado. Él antes, 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 chicos, así como ahora también, hay cristianos que predican la palabra de Dios, salen a las calles y empiezan a hablar, a conversar con las personas, ¿ya? Y les empiezan a hablar de Dios. En ese tiempo, Paulo era un perseguidor de los apóstoles. ¿Paulo qué hacía? Paulo les tiraba piedra a los apóstoles o a las personas que él veía que estaban predicando la palabra de Dios. Paulo les tiraba piedra, les tiraba piedra, no quería escuchar la palabra de Dios. Hasta que un día Dios entró a su corazón y Paulo empezó también a creer en Dios y también empezó a predicar su palabra. Él fue el primer fundador de la iglesia, pero él se cambió de nombre, él como él sabía que cuando se llamó a Paulo era malo, él se cambió el nombre a Pedro. ¿Ya? Él fue el que edificó la primera iglesia. ¿Ya chicos? Buenas tardes mis. Buenas tardes Benjamín, buenas tardes. ¿Ya chicos? Entonces, ahora sí vamos a trabajar nuestras hojitas de la separata. Un momento please, voy a abrirla. la plataforma de cinco años, ¿ya? Porfa. ¿Ah? Dime, no, lo que fue es que ya va a ver. Ahora sí les voy a compartir pantalla, ¿sí? Aquí está. Vamos a empezar a trabajar la primera hojita. Dice, la iglesia. Vamos a seguir aprendiendo cosas de la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a completar cada oración con la que les responde, ¿ya? Los cristianos se reúnen en la iglesia o en la sinagoga? ¿Dónde se reúnen los cristianos? ¿En la iglesia o en la sinagoga? Sinagoga. Sinagoga. ¿En dónde se reúnen los cristianos? ¿Iglesia o sinagoga? ¿En dónde? No, 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 no. ¿En dónde la iglesia? Muy bien, en la iglesia, chicos. Acá hay que escribir la iglesia. Aquí escribimos la en la iglesia. Ya. ¿Para qué nos reunimos en la iglesia? ¿Para comer o para rezar? Para rezar. Para rezar. Muy bien, acá escribo la palabra voy a hacerlo más chiquito. para rezar. Escribimos, escribimos. la siguiente, dice, nos reunimos para celebrar la eucaristía o la noche vieja. eucaristía, mí, la eucaristía. Eucaristía, mí, la eucaristía. Eso, muy bien, la eucaristía, aquí está. No, tío, mí. Eucaristía, acá es la voy a borrar mejor esta parte. Ay, no, porque se borró todo. Uy, ¿qué pasó? No, 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 no. No, no. No. No, 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 Ya está. Muy bien. Ahí está. Eucaristía. En la siguiente, en la partecita de abajo dice, escribe verdadero o falso según el enunciado. Ya vamos a escribir verdadero o falso. A ver, dice, la primera alternativa es, aquí en estos cuadraditos vamos a escribir verdadero o falso. Ya dice, la iglesia es la casa de Dios, verdadero o falso. Escriban la V de verdadero o la F de falso. Es la casa de Dios. Sí. Escriban la V de verdadero o la F de falso. Vamos, Adrianito, vamos, mi amor. Tú puedes, tú puedes. Escribe hijo. ¿Cómo se hace la V? Así, ¿verdad? La V es así y la F es así. ¿Qué tal la toca después? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dime! ¿Qué tal la toca cuando ya cabemos? Y la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y de ahí vamos a seguir con la siguiente hoja, hijo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Fernandita. Estamos trabajando la primera hoja, mi amor. Estamos en verdadero o falso. Recién hemos empezado, pero estamos ya en la dos. La iglesia es la casa de Dios, verdadero, verdad. ¿Dios no solo está en la iglesia? Falso. Dios no solo está en la iglesia. Dios está en todos lados. Dios está en España. ¡Sí! ¡Sí! Dime. Dime, Adrianito, dime. ¿Cuándo acaba la clase? ¿Ya quieres que acabe la clase ya? ¿Ya, chicos? Sigamos. ¿Cuántas tardes faltan? Estamos empezando, Ibi. ¿Cuántas tardes faltan? ¿Cómo, hijo? ¿Cuántas tardes faltan? Tres, cuatro hojitas creo que vamos a hacer aquí. ¿Tres, cuatro? Cinco, cinco, ¿ya? Cinco, cinco, cinco hojitas vamos a hacer, ¿ya? Otra pregunta, ya mi amor, dice. ¿Los niños no pueden entrar a la iglesia? Falso. Los niños sí pueden entrar a la iglesia, entramos todos, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Las catedrales y las ermitas son iglesia? Verdadero. Otra pregunta. ¿La iglesia es el templo de los cristianos? Verdadero. ¿La iglesia es el lugar donde vivió Jesús? ¿Cómo lo digo, Adrianito? Chicos, ¿Jesús vivió en la iglesia? Es falso, mis. No, ¿verdad? Eso no. Jesús no vivió en la iglesia. Jesús ya vivió. Muy bien. La iglesia es la familia de los cristianos verdadero. ¿Ya? Ahora. La siguiente, la siguiente. La número tres. Dice, ordena las letras y escribe la solución. Aquí hay unas palabritas. Hay que ordenarlas y vamos a saber de qué se trata. Dice, familia de los cristianos y casa de Dios. ¿Cuál será la respuesta? A ver. Hay que ordenar las palabritas. Está fácil, está fácil. ¿Y es iglesia? Ajá, iglesia es. Mis. Dime. Me voy a dejar la batería y también tengo que hacer otra cosa. ¿Qué pasó? Solo que quiero terminar la tarea. Te falta mucho. Acá tenemos que escribir iglesia. Ya, muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente hoja. Ahí está. Iglesia. ¿Ya? Pasamos a la siguiente hojita. En la siguiente hojita vamos a hacer lo siguiente. Dice, la iglesia es la casa de Jesús donde nos reunimos los cristianos. Vamos a ver aquí, miren. Hay unos símbolos y cada símbolo tiene una letra, ¿verdad? Vamos a reemplazar en esta parte de acá. Vamos a reemplazar el símbolo y la letra y vamos a copiar. Por ejemplo, esta, este símbolo es esto de acá. Esto. Vamos a escribir la letrita que está acá, la vamos a escribir acá. A ver, y van a ver, me van a decir qué, qué le salió. A ver, la primera es esto, acá va la D. La D de dedo. La cruz, la cruz es la O. Ya oíste en mí, disculpa, porque ya oíste en mí. ¡Sí, domingo! ¡Es domingo! ¡Ah, ya ve, muy bien, muy bien! Ya, muy bien. Si ya lo han hecho ya, domingo. A ver, a ver, la vela, ¿cuál es? La vela es la M. La balanza es la I. El cuadrado es la N. La G. La hojita. Y la O es la cruz. ¡Ah, ya está, domingo! Muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, es el día dedicado al... Ah, ya, acá es una frase. El domingo es el día dedicado al... A ver, ¿qué palabra le sale? A ver, ¿quién me dice? ¿A la qué? ¡Señora! ¡Ah, ya, 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 ya! El domingo es el día dedicado al... ¡Señora! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, ya! Y ya va a ser la otra hoja. Pasamos a la siguiente hoja. Aquí tenemos que completar con la partecita de arriba, ¿ya? Les voy a leer. Dice... La iglesia, una gran familia. Los cristianos somos los amigos y discípulos de Jesús. A esta familia la llamamos iglesia. Escuchen, ¿eh? Rezamos juntos, compartimos con los necesitados, celebramos las fiestas y acogemos a todos cada domingo. Pero Adriana, si te pones así, nunca vas a avanzar. Y acogemos a todos, ¿ya? Es una gran familia. Adriana, no te pones así. Cada domingo la iglesia nos convoca para celebrar la Eucaristía. Por el bautismo entramos a formar partes de esa gran familia. Ahora dice... En la partecita de arriba tenemos tres imágenes. Aquí hay un óvalo, miren, hay un óvalo. Y en la partecita de arriba hay tres letras. Familia, bautismo y amar. Vamos a completar aquí en estos espacios que están vacíos. Dice... Es una gran... Familia. Aquí vamos a escribir familia. La iglesia es una gran... Aquí escribimos familia. 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 Luego dice... Entramos a formar parte de la iglesia por el bautismo. Ese, ese no es la... Ese, ese no es la... Ese, ese no es la... Bautismo, bautismo. Luego nos dice... La iglesia nos enseñó a amar a Jesús. Pongo acá. Ya está. La iglesia nos enseñó a amar a Jesús. Vaya, rápido, rápido. Anda, corre, huela, para que no te atrases. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya estamos? En la parte de abajito, chicos, vamos a reemplazar cada dibujito con una palabra. Hay que reemplazar ese dibujito con la palabra. ¿Qué dibujito es este de acá? Una iglesia. Entonces ustedes van a poner, la iglesia nos enseña a seguir a Jesús. ¿Por el, qué será esto? Por el camino de los, de los mandamientos, o ponen de los diez mandamientos. Amando a Dios y a las personas. Aquí hay que reemplazar solo las palabras por las imágenes. La primera es la iglesia, porque ahí está una iglesia. La iglesia nos enseña a seguir a Jesús. A Jesús. Por el camino de los diez, amando a Dios y a las personas. La iglesia nos enseña a seguir a Jesús. Por el camino de los diez mandamientos, amando a Dios y a las personas. ¿Va a ser frío, chicos? ¿Va a ser frío, chicos? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Ya. Ahora, chicos, en la partecita de abajo, miren, aquí vamos a, son actividades que se realizan en la iglesia. Por ejemplo, está Navidad, Cuaresma, Pascua y Arquitecto. Dime. Me quedé un poco más arriba aquí, donde la iglesia, eso, quiero hacerlo. Ya, Adrián, ya, este, Julian, escribe, la iglesia, tienes que completar con esas imágenes. La iglesia nos enseña a seguir a Jesús. La imagen de acá. Pero no se tiene que escribir. Sí, también tienes que escribir, pero tienes que reemplazar las imágenes con palabras. Esta casita, ¿qué es? La iglesia. Pones aquí iglesia. Nos enseña a seguir a, ¿quién es este personaje de acá? Jesús. Pones Jesús. Ya, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Gracias. Miren, aquí tenemos que escribir. Navidad unida. Amando a Dios amando a Jesús. ¿Cómo? Es amando a Dios. Él es Dios. Amando a Dios y a los, y a las personas. Amando a Dios. Amando a Dios. ¿Y qué se hace, se raya? Sí, hay que unir con una línea aquí. Por ejemplo, Navidad es donde está este niñito que ha nacido. Esa es Navidad. Cuaresma. Es esta imagen de acá. Yo les voy a ayudar a unir, ¿ya? Navidad, esta es. Cuaresma. Cuaresma. Cuaresma es esto. Pascua y Adviento. La corona de Adviento. La corona de Adviento. ¿Ya estamos, chicos? ¿Ya estamos, chicos? No, ya terminé. Ya, muy bien. Sí, terminé. Muy bien. Ya, chicos, a ver, pasamos a la siguiente hoja. La siguiente hoja donde dice Somos una gran familia En la iglesia chicos No solo se tiene que Formar parte de la iglesia También las personas que Entran a la iglesia Tienen que ser buenos de Corazón ¿Verdad? Tienen que tener mucha fe Tener mucho amor y tener mucha Compasión por los demás ¿Verdad? Entonces aquí hay Algunas alternativas y hay Algunas imágenes Nosotros tenemos que unir Con una línea emparejar Dice la primera yo les voy a poner Números ya Yo les voy a poner números ya Aquí al costadito Dentro dentro ya pero para que Ustedes seguían por los números ya Ahora sí La primera imagen donde están Esos niños ayudando ¿Cuál será? Comparto con mis Comparto con mis amigos Colaboro en casa Ayudo a los ancianos Cuido las plantas ¿Cuál de las imágenes será? Donde está este niñito Mira ayudando a esta señora ¿Cuál será? Ayudo a los ancianos ¿Verdad? Porque ahí hay ancianitos ¿Verdad? Se está ayudando a los ancianos Donde dice Cuido las plantas El número 4 Vámonos al número 4 El último Donde está el niñito Cuidando las plantas Vamos a unir así acá Ahora ¿Dónde están? Donde están esas niñitas Que están compartiendo Comparto a mi amigo Comparto a mi amigo Ajá Compartiendo Sí, es esto Está bajo la batería Sí, no te preocupes Sí Es que yo siempre me atraso Comparto con mis amigos Es que no estás atento Pues hijo Estás distraído en otra cosa Comparto con mis amigos Es la niñita Con la otra niñita Que están Sí Compartiendo ¿Verdad? Aquí Sí ¿Se fue en internet? No, no hijo No sé Pero Creo que te había sido tú Benjamín Y Alessandra Creo que se les está fallando Su internet Chicos Y el otro es Colaboro en casa Ahí está el niñito Mí, no Se me abocó la batería Ah, ya muy bien El niñito que está Ayudando en casa Ahí está No, mira Ustedes me mandan Afecta Es que yo estoy En la computadora Concentrada Y ustedes Van que me creen Disculpen Es que cuando usted Cuando mamitas A ver les explico Cuando ustedes Van a volver a entrar A mí me aparece En la parte de De la pantalla Me aparece En la parte de arribita Que se están conectando Mientras a mí No me aparezca eso Yo no puedo aceptarla Porque no No tengo cómo Entonces tengo que esperar A que me aparezca eso Para yo recién Poder aceptarla No sé si se demora A mí Pensaba que tú No me vas a aceptar No, no sé si se demora Porque estoy compartiendo Pantalla O por el internet No lo sé Pero a mí Cuando yo estoy Compartiendo pantalla A mí en la partecita De arriba Me aparece Tal persona Se quiere conectar Aceptalo Y yo tengo que aceptar Pero mientras a mí No me aparezca Este cuadrito No puedo aceptar No se puede caer Con la larga Y recién Que me escriben Mira Acepte No es que no Las quiero aceptar Sino que no me aparece Ese cuadrito Igualito La mamá de Fabricio También Me escribe Mis acepte Pero no me aparecía A mí ese cuadrito Yo me imagino Que este es el internet ¿No? Como está lento Es por eso Que se demora Ya chicos Sigamos La siguiente Donde dice Arrastra el texto Hasta el lugar Que corresponda No Ustedes Ustedes Eso Eso a partecita No lo vamos a hacer Eso va a ser después Vamos a dejar eso En stand by Háganme recordar Para cuando nos toque El bautizo de Jesús Ahí ya Ahí les Les tengo que explicar Ahí ya Una partecita A ver A ver Qué más Ya Vamos La número 2 Vamos a hacer la número 2 También Vamos a buscar Vamos a buscar Esas palabritas En el En la sopa de letras Y vamos a pintar Respeto ¿Dónde está la palabra Respeto? Vamos a buscar Hay que buscar La palabra Respeto Y hay que pintar Aquí está la palabra Respeto Y pinto Todos los cuadraditos Ya así Cada vez que buscamos Encontramos una palabra Hay que tacharla Aquí hay que ponerle Una X chiquita Para no confundirnos ¿Ya? notro Encontramos una palabra Muy buena Qué más ¿Qué más No dudes Empezando ¿Dónde está la palabra Ya? Que más Aquí está Super Tri La palabra ayuda, a ver dónde hay. Ayuda, hay que buscar ayuda. Ya les he dicho que cuando nosotros buscamos las palabritas, tenemos que buscar hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, de forma horizontal, ¿ya? ¿Ya? Siempre tenemos que empezar por la primera letra, donde dice ayuda, ¿con qué empieza? Con la A. Entonces empiezo a buscar A con la A. Yo ya la encontré acá. Ayuda. Traten de hacerlo con diferentes colores para que no se confunden. Otra palabra. Gracias. Gracias. Acá está. Gracias. No se olviden de tachar las palabritas que ya se encuentran, ¿eh? Ayuda. Gracias. Protección. Acá y acá está, acá está. Protección. Protección. Otra palabrita. Cariño. Cariño. Aquí está. Perdón. 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 Acá está. Acá está perdón. Perdón. Acá miren. Hay palabritas que ya hemos pintado, pero igual forma. Perdón. Perdón. Otra palabrita, unión. Otra palabrita, unión. Otra es educación. Acá está, acá está. Educación. Y la última palabrita es favor. Ah, aquí está, el último está al final. Ah, sí, ahí está. Ah, sí, ahí está. Ah, sí, ahí está. Ah, sí, ahí está. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Y dije que ya terminé. Muy bien, hijo, muy bien. Dicho muy bien. Mira. ¿Tengo un lápiz? No. ¿Tengo un color azul? No. 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 Gracias. ¡Ve, ya terminé! Ya, muy bien, muy bien. Chiquitos, chiquitos. Gracias. 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 Acá no se puede porque no hay nada. Pero acá sí se puede porque hay esto. ¿Estamos, chicos? Sí, me he ido. Ya me he despertado un poquito. Pura, mi amor, apura, apura. Pura, mi amor, apura, 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 apura. Sí, por qué ahí está. ¿De dónde sacas tu automática? De papel. Hay dos más que estoy en mi cajón con esta cosa. ¿Qué dice el gracio o garaja? Gracias, quería decir. Esa caja que tiene una forma de chocolate. Ya esperaste a los patrones. Has pedido a los patrones. Los he visto y tirados en tu cama. Ya. Lo he puesto... Lo he puesto en... Sí, señalando el gracio o gracia. No. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No creo que ya... Un día... Un día... Un día... Un día... Un día... Un día... ¿De qué hojita, hijo? Un día... Hola. Hasta la S o hasta la... Hasta la S o hasta la Dani. Gracias, gracias. Ahí, ahí le falta entonces, encerrándose. Ahí, ahí, ahí. Gracias, es gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mamá, ¿qué hace las clases? Tú y su mía. No, que es cuando está frío. No puedo ponerle... Un poco... Un poquitín quería. Te voy a calentar un rato. Pero un poco. No, frío no. Te caliento. Mamá, no quiero... Frío no. Te hace mal. Solo quiero un poquito, pero que esté caliente. Lo caliento. un poquito un poquito un poquito ¿Ya estamos, chicos? ¿Ya estamos? Sí. ¿Alejandrita, ya terminaste? Ya, chicos, en la número tres dice, vamos a ordenar las palabras y vamos a escribir, ¿Ya? Lo que hemos hecho hace un momento también, aquí nos sale, familia de los cristianos, casa de Dios, que es la iglesia, aquí también es la iglesia, ¿Ya? Hay que completar aquí la iglesia. ¿Ya? Aquí nos sale la palabra iglesia. Es la misma hojita, ¿Ya? Para pasar a la siguiente, la de abajo. Nos falta una hojita, Tomás, creo que ya acabamos. Ahí puedo ver, mis... Ya está, iglesia, nada más. Para terminar y avanzar la siguiente hoja. ¿Ya estamos? Ya. Pasamos a la siguiente hojita. ¡No, mire, todavía! ¡Todavía no! ¡Apura, Fernandita! Solo es escribir iglesia, mi amor. Ya, pero todavía no voles. Todavía mis amigos no terminaron. Ya terminaron, ya, hace rato. Un momento, pues. ¡Ay, hija! ¡Ay, qué pasó! ¡Ya va a estar! ¿Dónde está, Tomás? Ya está. ¡Ay, ya! Ya está, pues. ¿Ya está? Sí, mí, ya está. Ya, chicos, pasamos a la siguiente hojita, ¿sí? Ya. Ya. Ya, chicos. Esta es la última hojita, ¿ya? En esta hojita, chicos, esta hojita la van a investigar, ¿ya? ¿Qué accesorios o qué... ¿Con qué objetos el padre empieza a... o realiza una misa? Miren, aquí, cómo se llama esta cosita de aquí, este librito, esto de acá, es... Todas estas cositas vamos a averiguar. Ustedes mismos van a averiguar cómo se llama cada uno de ellos para que ustedes pongan su nombre. En la partecita de arriba tiene, no, los nombres, miren. Este dice altar, sacerdote, cruz, sagrario, cáliz, patena, biblia. Estos son los nombres de cada artículo que está acá. Nosotros tenemos que averiguar cuál pertenece y escribir al costadito su nombre. ¿Ya, chicos? Esta hojita va a ser de tarea, ¿ya? Solo nos queda una hojita de tarea. ¿Ya, chicos? Hasta ahí vamos a terminar el curso de religión. Ya, ahora vamos a avanzar el curso de matemática. ¿Ya, chicos? Hay que sacar nuestra separata de matemática. ¿Ya, chicos? Hay que sacar nuestra separata de matemática. Lo que pasa es que yo tengo, ya tengo que descansar porque estoy con la gripe. ¡Uuuh! Pobrecita, mi padre Sandra, caramba, mi hija. Por eso, mi mamá está trayendo sin el jarabe. No se me dan que a rengasar porque ella también está en mal. Ay, Dios mío, pobrecita de esas chicas. Chicas, yo también tengo que descansarme. Hasta estoy con fiebre. Me doy lenta. Me doy lenta esta. Mil, Matías también está mal. Mil, voy a ir a cansar porque ya no quiero secarse. Ay, Dios mío. Chicos, ¿es en serio? Sí, yo creo que algunos están mal, pero... Chicos, nos falta... Media hora nos falta. ¿O quieres? No, no creo. No, no puedo cansar por el día, Mil. ¿Quieres descansar? Sí. Sí, porque aquí yo también... Mil, está con Febí. Tiene que curarse. Vamos a reforzar un poquito y... Solo vamos a hacer cosas fáciles en matemática, ¿ya? Si es escritura, no, nada de escritura. Solo para que... Vamos a avanzar, rapidito, unas dos hojitas y terminamos. Solo dos, les prometo que dos, no más. Mi, ¿cómo se llama la mesa? ¿La mesa? Mesa. Ah, la mesa. Eso es altar, si no me equivoco. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Adiciona y pinta. Donde dice adiciona y píntalo. Esa y la siguiente hojita de completa, nada más. Mis. Dime. Ok, corí, mijita, que ya pintó una hora y luego fue. Y corí, me corrió un, me devalé. A ver, 30 más 5. Ya, chicos, aquí, matemática, ¿ya? Esta hojita, donde dice adiciona y pinta. Solo es pintar. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? La primera de arriba donde dice treinta más cinco. Treinta, mi cabecita, cinco en mi manito. ¿Qué sigue del treinta? Treinta y uno. Treinta y cinco. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. El treinta y cinco lo vamos a pintar de color azul. Treinta y cinco. Ya, la respuesta es acá. Treinta y cinco. Ya, pongo una calada. Aquí vamos a poner treinta y cinco. Y lo vamos a pintar de color azul. Sí. Donde nos sale treinta y cinco lo tenemos que pintar de color azul. Ya, yo les voy a poner, a ver. Y ahora lo pintas de color azul. ¿Dónde está el color azul? Está en el espacio. Espacio, 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 espacio. ¿Tú tenías el color azul? ¿Dónde estás? Nueve. Tú te miras en tu mano. No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa? Deja ahí. Deja. ¿Qué? ¿Está en el azul? Yo te he visto ahorita con el azul, Marta. ¿Dónde lo has dejado? No, no. ¿Mi caballito? Me ha pinta con el azul. ¿El azul? Me ha pinta con el azul. ¿Azul, no? ¿Dónde está? ¿Azul? Ajá. Me ha pinta con el azul. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un pollito. ¿Dónde está? Dice, me dice. Dice, un pollito, lo dice, un pollito. Un pollito, dice, un pollito. ¡Dice, un pollito. Debajo de ese número, cincuenta más tres, cincuenta y cabecita, trece mi manito. ¿Qué sigue? Cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres. Acá es cincuenta y tres. ¿Qué es tu cabeza? Más tres. ¿Cincuenta y tres? ¿Eso es color? ¿Cincuenta y tres? Ya, pinta, espérate qué color. Rojo. Cincuenta y tres, nalá. El número cincuenta y tres lo vamos a pintar de color rojo. ¿Cincuenta y tres lo vamos a pintar de color rojo, 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 rojo. Pero ya se pone la pintura. Ya se pone el... El cincuenta y tres de color rojo. Abajo también hay otro cincuenta y tres, miren. Cincuenta más tres, aquí también es de color rojo, porque es cincuenta y tres. ¿Eso? ¿Eso es el cincuenta y tres? Y rojo, chicos, miren, aquí también es cincuenta y tres. ¿Cincuenta más tres? Treinta más cinco, ¿cuánto es? Ah, treinta y tres. Treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, de cuatro, de cinco. ¡Trenta y cinco! El tres... El tres... El tres con la dieta. El tres con la temporada. ¡Voyó, voyó, 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 voyó. ¿Qué color rojo? A ver, treinta y treinta y cinco. ¡No es igual! ¡Frente y siete morados! ¡Azul, azul, 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 azul también! El número 30 más 5, 30 en tu cabecita, 5 en tu manito. ¿Qué sigue del 30? 31, 32, 33, 34, 35, ¿verdad? El 35, ¿qué color se pinta los 35? Así, ¿verdad? Tiene que pintar de color azul. El número 35 son de color azul. El número 35 son de color azul. El número 35 son de color azul. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 20 más 8 es 28. Aquí va el 28. Aquí también va el 28. Que no te salgas de la línea. 28, ¿el número 28 de qué color se pinta? A ver, un ratito. El 28 lo pintamos de color amarillo. Ya, ya, 20 más 8, ¿ca? ¿20? 20 más 8. ¿Listo? ¿Listo? 5, 6, 7, 8, ya. Por 20 más 8. 20 más 8. Y el 8, ¿no? 8, ¿no? 8, háganlo en el 8. Ya pinta los amarillos. Amarillo. Vamos, vamos, amigos. ¿Ya estamos? Ahora, acá abajito. 35 más 4. 35 más 4. 35 más 4 en mi manito. 36, 37, 38, 39. ¿Ya? Ok. 37, 38, 39. Ya, muy bien. Píntelo de color. El 39. ¿No, no, con medio? Rosado. ¿Cómo era? El 39. El 39 es de color. Y 9, ¿no? Rosado. Con rosado y tono. Anaranjado. El 39 es de color anaranjado, chicos. 39 anaranjado, 100 anaranjado. A ver, miren ese 3. Miren ese 3. ¿Qué cosa? Comió mucho ese 3. Se enseñó panza. Ay, morado. A ver, el 35 azul, 53 rojo. Chicos, me he confundido. El 45 era amarillo. Y el 28 es rosado, chicos. El 28 era rosado, chicos. Este es como es. Como ya yo he pintado y al mover, tengo que mover todo y me tapa. Discúlpenme, discúlpenme. El 28 era color rosado, el 45 es amarillo y el 39 es anaranjado. Nosotros el 28 hemos pintado de color amarillo. El 28, mía, pinté. El 28 es rosado, chicos. Hay que ver, por favor. Ay. Acá, pinta el amarillo. Acá, sí, ven, mira. Corren el color amarillo. Corren el color amarillo. Y pinten de color rosado, por favor. ¿Va a quedar así? Bueno, Matías. Ya, muy bien, muy bien. Aquí es rosado, el 28 es rosado. ¿Qué es esto? Mira, María, el 28. 40 más 5. Vengas. El 39 es anaranjado. Acá, 20 más. Ya, pero ¿cuántos? 20 más 8. 20 más 8. Acá hay 8, creo. Ya, ajá. El 20 es el 21, 22, 23, 24, 24. El 29 es anaranjado. Buenas tardes. La feria pintó de rosado el 39 que dijo primero y el amarillo de 28. Ya, la rosada igual. No se puede borrar. señoras y no lo puede borrar de estilo no hay problema y y y y y el 5 y 5.4 y 4 Ya estamos chicos en el treinta y nueve. Tres, siete, siete, ocho, treinta y nueve. Pongo ahí treinta y más. Luego el tres y el nueve. Tinto lo de nada. Sigamos, sigamos. Y ahora cuarenta más cinco más dos. Cuarenta y cinco más dos es cuarenta y siete. El cuarenta y siete es morado. Más cinco. Cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Ya jugales, cuarenta y cinco. El cuatro y el cinco. Cuarenta y seis. Ya tengo el número. Este es morado, este es morado. Cuarenta y siete es morado. Ya, ahora cuarenta y cinco más dos. Ya acá, cuarenta más cinco. Cuarenta más cinco. Y ya terminé. Muy bien, carito, muy bien. Y el cuarenta más cinco es... Tiente mi cabecita, cinco en mi manito. ¿Qué sigue? Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. El número cuarenta y cinco lo vamos a pintar de color. Un momento, un momento, por favor. De color amarillo. El cuarenta y cinco es amarillo, ya chicos. El cuarenta y cinco es amarillo. Ya, el cuarenta y cinco es amarillo. Cuarenta y seis, cuarenta y siete. El cuatro. Cuatro. Cinco. Ajá. El cae igual, ve. Cuarenta y cinco más dos. Cuarenta y siete. Cuatro. Siete. De color morado, morado, ya. Morado. ¿Qué está? No hay morado. Es decir, sí hay morado. Ok. ¿Por qué me da? ¿Eso es morado? El cuarenta más cinco es color amarillo. ¿Qué? Muy bien. Mira, es cuarenta y cinco. ¿Es el cuarenta y cinco? Sí. Mira, lo hice. ¿Vas a comprar un hitcat? Sí. ¡Y! Qué inteligente soy. Sí. Tiene que serazos inmobiliarios. Sí. La mujer va a curarte, si tu cerebro no serás tan inigente, puérdete la pizarra como es. Ven Mati. La mujer va a curarte, si tu cerebro no serás tan inigente, puérdete la pizarra, si tu cerebro no serás tan inigente, puérdete la pizarra, si tu cerebro no serás tan inigente. La mujer va a curarte, si tu cerebro no serás tan inigente, puérdete la pizarra, si tu cerebro no serás tan inigente, puérdete la pizarra. Gracias. 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 12, 12, 13, 14, 15. que sigue del 15, 16. ¿Qué sigue del dieciséis? Diecisiete. Diecisiete. ¿Qué sigue del diecisiete? Dieciocho. ¿Qué sigue del dieciocho? Diecinueve. ¿Qué sigue del diecinueve? Veinte. ¿Verdad? Abajito del veinte. ¿Qué sigue? Veintiuno. Veintidós. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintis. Y acá va el veintisiete. ¿Qué sigue del veintisiete? Veintiocho. ¿Qué sigue del veintiocho? Veintinueve. Y treinta. Que ya está escrito ahí el treinta. ¿Verdad? Sigamos debajo del 30. Sigue el 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Debajo del 40 dispongo. 41, 42, 43, 44, 45. 45, 46, 47, 48, 49 y terminamos en 5. ¿Ya chicos? ¿Terminaron? Sí, ya terminé, dije. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Hay que esperar a los que les falta terminar. Bota eso, mi amor, bota. Sí. Es el plátano, bota. Ya terminamos, ahora sí chicos. Una hojita más. ¿Es una hojita más y nada más? Sí, una hojita más y nada más, ¿ya? La última, la última, ahora sí la última. 50, 50, 50, 50, 5 más 1, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56. Avanzamos la siguiente hoja. Avanzamos la siguiente hoja. Aquí está, aquí está, chicos. Miren, aquí es fácil. Solo tenemos que escribir la familia del 50. Aquí está la familia del 50. 50 más 0, 50, 50, 50 más 1, 51. Tenemos que escribir acá 51. Recuerden que los números siempre se vuelven a repetir desde el 1 hasta el 9. Y ahora el 50 más 2, 52. Acá pone así, 51, 52, 52, 50 más 3, 53, 50 más 4, 54, 50 más 5, 55. 50 más 6, 56. 50 más 7, 57. 50 más 8, 58. No, no, no. ¡Ah! Y 50 más 9 es igual a 59. Esa es la familia del 50. Todos empiezan desde el 5. 50 y los números se vuelven a repetir desde el 1 hasta el 9. 50, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. A la familia del 50. ¡Tarán! ¡Mis! ¡Ya terminó! ¡Muy bien, Mati! ¿Chicos, ya terminaron? ¡Sí, mis! ¿Todos ya terminaron? ¡Sí, mis! ¡No, mis! ¡Sí, mis! ¡Ya, muy bien! Hay que, un ratito hay que esperar que terminen todos para despedirnos, ¿ya? Para cantar y nos despedimos, ¿ya? ¡Mmm! 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 Porque todos los estudiantes están cansaditos, ¿ya? ¿Verdad? Mucho estudian, porque están cansaditos, ¿no? Mucho, mucho hacen las cosas en la casa ustedes, ¿no? ¡Mobre sí! Mucho cocinan, mucho lazo, mucho planta, mucho barren, por eso descansan, ¿no, chicos? ¡No, no, no! ¿Qué es eso que están cansando por de nuevo eso? ¿Qué? Ven, siéntate. ¡Es a ti! ¡Ya terminé! Muy bien, estamos esperando que terminen los demás, Mati, para despedirnos, hijo, ¿ya? Bien, yo les voy a esperar. Ok, muy bien. ¡Ultima! Ven, Matías. ¡Mis! ¡Mis! Dime. ¿Qué fue la última? ¿Cómo? ¿Qué dijo la última? ¿Qué dijo la última? ¿Cincuenta y nueve? ¿Cincuenta y nueve? ¿Cincuenta y nueve? ¿Y cincuenta y nueve? ¿El cero? ¡Ah, ya leí! El cinco con el nueve, Ica. Cincuenta y nueve. Como yo la cerraré. Matías, ¿te esperas, por favor? Como yo la cerraré. ¿Esta es tu tarea? Uh-huh. Esla. Espera que la hagas por sí. ¿No entiendes? ¿Me vas a enseñar? No, ¿no entiendes? No. No. No te estaba diciendo, no te sé alguna cosa. ¿Me avisan? ¿Ya estamos? ¿Y las fotos que están por ahí? ¿Ah? ¿Las fotos que están ahí? Ajá. ¿Esa foto ya se aparecieron? No, no te rompió con fotos, porque mira. No estamos ni con fotos. El resto de hojas. ¡No acabé, mis! Ah, muy bien. ¿Todos ya acabaron? Bueno, que te despidas. Ajá. Sí, 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 sí. ¡Acá está! ¡Tarán! ¡Ay, ya, ahí está! ¡Oh! ¡Ven acá, Fabricio! Fabricio, ¿ya terminaste, hijo? No, espera, Fabricio, acá. ¡Ven acá, Fabricio! Ya terminó, Fabricio, ¿verdad? ¿Carol, ya terminaste, hija? Despiérate, a ti. ¡No, no, terminé! ¡No, sí, se ha terminado! Muy bien, chicos. Entonces nos despedimos. Vamos a cantar nuestra canción, ¿ya? Ya. Subo, subo, subo mi bracito. ¡Ya, ya, 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 ya! Bajo, bajo, bajo mi bracito. ¡Ya, ya, 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 ya! Abro, abro, abro mi boquita. ¡Ah, ah, 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 ah! Cierro, cierro, cierro mi boquita. Estiro, estiro, estiro mis bracitos. ¡Ya, ya, 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 ya! Y hago, y hago, y hago a Diosita. ¡Ya, mi hija, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! Chao, Fernanda. Chao, chao. Chao.